Buenas tardes, me llamo John Rodríguez y pues fue un partido muy apretado, muy complicado por muchas llegadas para ambos equipos equipos muy explosivos por las bandas no se podía dar ventaja en cualquier situación ambos equipos tenían para sacar el partido pero pues, todo se dio gracias a Dios a favor de nosotros y pues esperar al próximo partido Lo que trabajaron durante la semana hoy lo colocaron ustedes aquí para ganar el club deportivo, ¿no? Sí señor, trabajamos, nos enfocamos más que todo en tocar por un sector y pues cruzar la pelota para generar esto profundidad en los costados del otro equipo En el momento que lo exigieron cumplió, ¿no? Sí, pues como todo, hablar que lo puede llegar una o dos veces y ellas tienen que responder, así sea uno en un partido ellas tienen que acabar con cero Sí, del rival que podemos hablar del club deportivo Un equipo muy bueno pues en tan poco tiempo de preparación es un muy buen equipo, ¿para qué? Y pues nada, ojalá que podamos seguir ambos pasar la siguiente ronda pues obviamente los equipos de aquí en Norte de Santander y esperar que sea más adelante Qué bueno que se respetaron y que no hubo mala intención por parte de los jugadores No, no Obviamente el Cúcuta es un sentimiento, ¿no? No, sí, claro, es una pasión y pues quién no quisiera ganar el Cúcuta es por ti y por más son compañeros que nosotros distinguimos, conocemos y hemos entrenado con ellos pues obviamente era como esa amistad, ese cariño en el campo pero igualmente el partido Muchas gracias Muchas gracias, José Luis Víctor Gracias Gracias Gracias